La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Hoy ofrecemos la Santa Misa por el aniversario del Liceo Antonio Rómulo Costa de Puente Real. También queremos ya pedir por los 21 años que este jueves conmemora Monseñor Mario Moronta de haber llegado al Táchira. Le damos gracias a Dios por esta fecha tan importante, por ese regalo en que vino este pastor a guiar estas ovejas del rebaño de esta diócesis. El jueves cumple 21 años de haber llegado al Táchira. Pedimos la conversión y la salvación de Gleivis Coromoto Gilpernia. Por el descanso eterno del Monseñor Julián Segurola, a quien enterramos ayer. Por el descanso eterno del Padre Stephen Harney. Por el descanso eterno de todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos consagrados, obispos, catequistas. También por el abastecimiento de todos los ancianatos y casas de formación religiosa, seminarios de la diócesis. Por el alma del Señor Arnaldo Vladimir Caballero. Les invito a pedir perdón de sus propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Y a la víspera de la fiesta del corazón de Jesús, la jornada mundial de oración por la santificación del clero, las oraciones de esta misa las haremos por los sacerdotes. Oremos. Señor Dios nuestro, que para guiar y gobernar a tu pueblo, has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concéderes cumplir incansablemente tu voluntad, para que con su trabajo y su vida, busquen sólo tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos atento las lecturas de la misa. Apareció un carro de fuego y Elías subió al cielo. Del segundo libro de los reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías, en un remolino hacia el cielo. Ese día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Respondió Eliseo, por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas, Los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, Se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló, y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo, Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo, Que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo Elías, Es difícil lo que pides, Pero si alcanzas a verme, Cuando sea arrebatado de tu lado, Lo obtendrás, Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando, Cuando un carro de fuego, Con caballos de fuego, Se interpuso entre ellos. Y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba, Padre mío, Padre mío, Carro y auriga de Israel, Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, Recogió el manto que se le había caído a Elías, Regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, Y no se separaron. Entonces dijo, ¿Dónde está el Señor? El Dios de Elías volvió a golpear las aguas, Y entonces se separaron a un lado y a otro. Y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Amemos al Señor todos los fieles, Amemos al Señor todos sus fieles, ¿Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles? Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, Y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, Pues protege a los leales, Y a los soberbios da lo que merecen. Amemos al Señor todos sus fieles, Amemos al Señor todos sus fieles, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesucristo vive y es real. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alavemos al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesucristo vive y es real! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabemos al Señor! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres Para que no los vean De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa En cambio cuando tú des limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando vayas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta Y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas Que descuidan la apariencia de su rostro Para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no sepa la gente que estás ayunando Sino tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados La primera lectura es hermosa Tiene un poco de todo el Antiguo Testamento Y hasta siglos del Nuevo Testamento con el Apocalipsis Es una historia bellísima Ya es el cierre de Elías Y fíjense La emoción de Eliseo ¿Qué cosa pido? Pues tu espíritu Que es el espíritu de Dios Eliseo Recibe la responsabilidad de ser ahora el ungido Y quiere que el Señor le regale todo lo que le dio a Elías Elías llevó palo Tuvo que salir Huir Meterse en una cueva Esconderse Ponerse en posición horizontal Que es el símbolo de la muerte Después se levanta Y en posición vertical va al monte Ored Que es como la fuente de la vida Donde Moisés recibió la ley de Dios Alianza Entonces es la montaña de Dios Donde todo se revitaliza A todos en la vida nos va a tocar este camino Pero ¿Por qué digo que tiene algo el Nuevo Testamento? La Virgen también fue arrebatada Nosotros Creemos en la adormición de María Ah, pero los que no creen en María Dicen que es un invento de la iglesia Ah, pero no critican El arrebato de Elías Otros dicen No, el fenómeno de Moisés Fue un fenómeno natural Que coincidió con la salida de Los judíos de Egipto Y Elías Entonces El poder de Dios es grandioso Ah, pero cuando no tenemos el Espíritu de Dios No podemos hacer cosas Maravillosas en nuestra vida Fíjense que Cuando ya no está Elías Eliseo intenta Aprobar a ver si ya tiene el Espíritu de Elías Y no El río sigue igual No se separa Pero cuando invoca el poder de Dios Que es el que hay que invocar Se separan otra vez las aguas Y puede pasar Eliseo Pues esa es la recompensa El Evangelio de Mateos En cierta forma está escrito Para comunicar la buena noticia A los romanos Fíjense que El Evangelio de hoy Es algo que a los romanos Les causaba Cierta cercanía ¿Por qué? Porque las divinidades Que tenían los romanos Que eran divinidades Que en verdad No tenían razones de Validez Ni nada de eso Pues hace ¿Ai si va? Hola Resulta entonces Que los romanos Tienen esas divinidades Me fastidia Me pierdo ¿Está saliendo al aire? Recemos el credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ayer De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a continuar Porque había algún Pequeño detalle aquí Que nos imposibilitaba Bien la predicación Seguimos Los romanos Tenían esos dioses falsos Y entonces Ellos Esperaban una recompensa Al esperar esa recompensa Pues Seguían creyendo En sus falsos dioses Pues A lo que Mateo presenta Este evangelio Con estas tres verdaderas recompensas Hay un atractivo Para los romanos Entonces Es la buena noticia Comunicada En cierta manera Para que los romanos Cacten La gracia de Dios Lo importante Que es Jesucristo De verdad Y Lo chimbo Lo malo Que es la hipocresía De aquellos que hacen las cosas Simplemente Para que los vean Hoy estamos nosotros Inmersos En una cultura Donde La hipocresía Puede mandar Fíjense ustedes Nadie regala una arepa Sin tomarse una foto Nadie regala un bulto de papa Sin tomarse una foto Y otra cosa Otra cosa Mucha gente sacando provecho de esto Mucha gente Porque entonces sacan Tres o cuatro fotos Aquí en Venezuela En cualquier barrio Y se dan una buena jalada De dólares Con sus amigos En el exterior A costillas de los venezolanos Y eso está pasando Está pasando aquí en San Cristóbal Está pasando en Maracaibo Está pasando en Caracas Nosotros aquí Como unos bolsas Nos mandan por ahí El otro día Decía una señora Ay padre Le voy a mandar Diez dólares Para que le haga una cena A los A veinticinco niños Ajá Y donde Hacemos una cena Con diez dólares Para veinticinco niños Pero a lo mejor Consiguió mil dólares Y mandó diez Entonces Esto El evangelio es actual La hipocresía La falsedad Y el aprovecharse Del buen corazón De la fe cristiana Pues Hoy la palabra es clara Nosotros No podemos ser así Nosotros tenemos que ser Honestos No tenemos que Aparentar nada Vivir como María En lo secreto Hoy se habla de lo secreto Allá en la intimidad Y eso sabe Cómo se llama En la vida espiritual Eso se llama Tener Vida interior Eso se llama Tener Vida interior Y la tenían los santos Y que es la vida interior A mí no me importan Las fotos A mí no me importan Los aplausos A mí lo que me importa Es que el Señor Ya me vio Y el Señor sabe Mis intenciones Porque hoy no conocemos Las intenciones De muchísima gente Hay gente que muere Multimillonaria Ayer yo veía Una película Donde había Una especie De subasta A beneficio De una obra social Y el tipo Estaba picho En plata A costillas De las obras Falsas sociales Y resulta Que lo mataron Porque la esposa Quería quedarse Con todo Pues así es El mundo Pero tú Y yo Tenemos que luchar Para no caer En esa tentación Del mundo Porque podemos hacerlo Entonces Cuando yo era niño Estaba Las primeras veces Que lo llevaron A uno a Caracas Y querían Mi abuelita Llevarme a la catedral Y resulta Que afuera De la catedral De Caracas Habían como Ocho señores Con parlantes Y esos señores Con parlantes Que estaban haciendo Y que predicando El evangelio Pero que predicaban El papa es un demonio Los obispos Son satanás Los sacerdotes Son unos falsos Eso no es predicar Eso no es predicar Y luego Y luego Eso nos lleva Se acaba de ir la luz Como cosa rara Eso nos lleva A que haya falsedad Y hoy hay falsedad El diablito no quiere Que hablemos hoy Pero vamos a hablar Hay falsedad Y esa falsedad Nosotros tenemos que Hacerle la guerra Con el evangelio ¿Y qué es el evangelio? Pues Que no se enteren De lo que yo hago Que no se enteren De las obras buenas Que yo hago Que no se enteren De que estoy orando De que estoy ayunando Fíjense En estos días Se está haciendo En algunas iglesias Porque ya se quedó En que todas no Que se abre los jueves ¿Cuál era la idea Del señor obispo Y de los que Manejaron Este momento Para que el pueblo Fuera a orar? Que la gente Fuera a encontrarse A solas Con su señor En la intimidad A mí en mi parroquia Me llegó alguien Bueno padre Yo soy el que va A dirigir las oraciones Cuando la gente entra Yo le dije No Eso no es lo que queremos Porque hay gente Que le gusta Tomarse el micrófono De la iglesia Como si fuera Un mitin político Para hacerse propaganda Y para que todos Crean que él es El bueno De la comunidad Que él es El más santo De la comunidad No Resulta que lo que Queríamos era Que la gente Fuera a las parroquias A encontrarse Con el santísimo En la intimidad De su oración personal Entonces Allá Padre mejor Yo dirijo Una oración Yo le dije No, 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 no El que va a entrar Va a entrar Y se va a encontrar En la intimidad Eso se llama Vida interior Recuerdan la historia De aquel viejito Que llegó a una iglesia Y se ponía En la última banca Y llegó el padre Ole, ole, ole Yo lo veo a usted Ahí sentado Que no hace nada Ni reza Y le dijo El viejito Un viejito analfabeta Dijo Su reverencia Yo lo miro A él Y él me mira A mí Que belleza Eso es vida interior Los santos Hacían una oración Que se llama La oración mental Es Mantener la conciencia De algo que se llama En la vida espiritual La filiación divina Yo desde que me levanto Hasta que me acuesto Tengo que comprender Que soy hijo de Dios Eso es vida espiritual Por eso Queridos hermanos Yo me animo A que le hagamos La guerra En nuestra vida Personal A los aplausos Al yoísmo A que vean Como yo rezo Y sobre todo A que cuando hagamos Una obra de caridad No tengamos nosotros Por qué Hacerle tanta propaganda Dice la escritura Una vela se enciende Para colocarla Encima de la mesa No debajo de la mesa Pero que significa eso Que a veces Las cosas buenas Hay que darlas a conocer Es para que otros Se contagien Para que otros Se entusiasmen Y hagan lo mismo Pero Parecemos políticos Los cristianos Del siglo XXI Parecemos políticos Buscando votos Pues El que quiera Tomarse en serio Este evangelio Que lo haga Pero el Señor Lo que quiere es Intimidad Intimidad Que todo lo que yo haga El que se entere Tiene que ser él Él es el que Te tiene que enterar De todo lo que yo haga Pidámosle pues A María Aquí está la reliquia Un pedacito De María En esta capilla De Jerusalén De Radio Natividad Pidámosle a María Santísima Que nosotros Podamos Ser como ella Guardar tantas cosas En el corazón Y presentarla solo Al corazón De Cristo Amén Elevemos Elevemos nuestras Plegarias A Dios Nuestro Padre Por el Papa Francisco Los Obispos De manera especial Monseñor Mario Moronta Que este jueves Que este jueves Cumple 21 años De haber llegado A esta tierra Tachirense Por los sacerdotes Los seminaristas Y la religiosa Roguemos al Señor Por Venezuela En estos tiempos Tan difíciles Para que el Señor Aleje de todos nosotros Esta plaga Del COVID-19 Roguemos al Señor El viernes Como decíamos Es la oración Por la santificación De los sacerdotes Pidamos por todos Los sacerdotes De Venezuela Del Táchira Para que el Señor Nos vaya santificando Nos vaya acrisolando Con su amor Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Por los que sufren Por los que tienen hambre Por los más pobres Roguemos al Señor Por Monseñor Julián Segurola Quien partió a la eternidad Y ayer fue devuelto Al sepulcro Para esperar allí La gloriosa resurrección Roguemos al Señor Por Radio Natividad Para que el Señor Nos provea de todo Lo necesario Para poder llevar La buena noticia A todos los pueblos Del occidente del país Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor En silencio Cada uno en casa Hace oración Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe El Padre ofrece el pan y el vino, ofrezcan en casa su propia vida. Digo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Y en la patena de nuestra oblación, acepta la vida Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren hermanos para que este pan y este vino, unido a la vida y a las dificultades de cada día, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo, concédele Señor por la fuerza de este sacrificio. Que su ministerio te sea siempre grato y rinda frutos permanentes para tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra existen todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en las alturas, osana, osana, en las alturas, santo, 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 santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 en las alturas, osana, osana, en las alturas, santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucrístico tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracia en los partidos, dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro en la hostia santa, aumenta mi pobre fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todos los pecados, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Acuérdate también de los que ya murieron en especial, don Señor Julián Segurola, admíteles a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestro Obispo que celebra ya 21 años de haber llegado al Táchira y así con Santa María, la Virgen de la Consolación, Madre y Señora Nuestra, San José, los apóstoles, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Deseamos el Padre Nuestro pidiéndole al Señor que podamos experimentar la intimidad con Él. Hay muchas cosas en el mundo que nos roban esa filiación divina por andar nosotros metidos en tantas cosas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedeles la paz, la unidad, la salud, el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero, 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 cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero, 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 cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos Danos la paz Mírenle todos, aquí está Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes, convidados a esta Santa Misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar abrazada El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda y nos custodian para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos Ustedes en casa digan esta oración Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protégase a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén 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 Gracias. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron, y tú no aceptabas, y más, no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía. Bendito Señor, adoro tu cuerpo. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, ya no soy yo quien vive. Bendito Señor, bendito Señor. Gracias María, gracias. Gracias. Padre Santo, santificalos en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor. Oremos. Que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido, del cual hemos participado, santifique Señor a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que en plena comunión contigo colaboren con todas sus fuerzas a la edificación de tu reino. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El jueves tengamos una oración especial por nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Aquí a Radio Natividad pueden escribir, llamar y felicitarle y darle las gracias por su pastoreo en estos 21 años. Ya 21 años siendo el obispo de San Cristóbal y ahora es que queda mucho rato para que nuestro obispo nos siga ayudando en la santificación a todos los que creemos en Cristo. Luego el viernes tener un detalle especial, los que tienen en sus casas el corazón de Jesús, los que han hecho un altar desde que empezó esta cuarentena, pues por lo menos poner un corazón allá dibujado o pintado en el altarcito y pedirle algo grande al Señor, la santificación de los sacerdotes. Necesitamos sacerdotes santos, somos de barro igual que ustedes, pero con la oración de ustedes el Señor nos va acrisolando. Así que ojalá que el viernes tengan una oración especial por el sacerdote amigo, por el sacerdote que conoces, por el sacerdote que te bautizó, por tu párroco, por el sacerdote que es familia tuya, pues oremos mucho por los sacerdotes. Necesitamos sacerdotes santos y con la oración de ustedes podemos lograrlo. Fíjense que Satanás siempre anda al acecho del sacerdote, debilitarlo, causarle dolor, tristeza y desánimo, pero si ustedes oran por nosotros siempre vamos a estar como Cristo, valientes testigos del Evangelio, valientes testigos del resucitado. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga, acompaña y proteja siempre. Ahora échenme su bendición. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad, ahora comienzan sus vidas, pueden irse en paz. Amén. 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 Madre, 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 Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, 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 madre Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén